Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Conrado, presidente de la Diputación, por dejarnos esta hoy tu casa. Muchas gracias a Ana y a Javier por hacer que esta semínci sea, una vez más, un nuevo episodio de éxito, de éxito para la ciudad y de éxito para la comunidad. Hoy nos toca presentar la gala del cine y del audiovisual en Castilla y León y el esfuerzo y el compromiso de la Junta de Castilla y León con este festival. Es un festival que nació hace 66 años en esta ciudad, que nació como la Semana Internacional de Cine Religioso y de Valores Morales, los que tenemos edad suficiente para recordarlo. Hoy, cuando veía la controversia de Valladolid desde Yadras, pensé que habíamos vuelto a nuestros orígenes. Hay que decir que, para la comunidad, este festival es una seña emblemática de lo que nosotros queremos proyectar como comunidad en nuestra política cultural. Javier, el consejero, el viceconsejero, toda la consejería, se ha implicado este año en incrementar el presupuesto, el presupuesto de nuestra ayuda al festival, pero también otros proyectos que nos permiten que el festival se proyecte en toda la comunidad. Semínci Comunidad, nuestras subvenciones a los cortos, a las producciones para la televisión, que este año van a contar con más de 500.000 euros para producciones de televisión. En definitiva, una manera de proyectar la Semínci y la producción audiovisual por toda la comunidad, pero ninguna de estas cosas son las que me han traído hoy aquí, porque hoy aquí quiero anunciar una cosa y quiero agradecer la presencia de los familiares de Roberto Fraile y de David Barriain, porque quiero anunciar un premio, un reconocimiento a unos héroes de verdad, a unos héroes que no llevan fusil al hombro, sino una cámara y un micrófono, a unos héroes a los que no les mueve ni el odio, ni la ira, ni la venganza, sino el amor a la verdad. David y Roberto nos dieron a este país y a esta comunidad lo más importante que se puede dar, que es la vida, y la vida por la causa más noble, yo siempre se lo explicaba así a mis hijos. No hay nada más importante que la verdad. La verdad os hará libres, es una de las grandes verdades que están escritas en la Biblia. No es que uno crea todo lo que se dice ahí, ¿verdad? Pero yo, a Macha Martí, yo lo he repetido durante años a mis hijos. Si queréis ser libres, el que ama la verdad no teme a nada. Y quienes aman a la verdad, como amaban David y Roberto, no temían a nada. Y es esa entrega al trabajo de descubrir la verdad, de hacernos ver a nosotros lo que no hubiéramos visto si ellos no existieran. Traernos a este mundo el horror, la guerra, la persecución, que no existirían para nosotros si no existieran personas como David y Roberto. Lo que nos hace más libres, lo que nos hace más humanos, nos hace valorar quiénes somos, dónde estamos, la importancia de la libertad, la importancia de las leyes, la importancia de vivir en un mundo como el nuestro. Cuando pensamos que tenemos problemas, cuando pensamos que no llegamos a fin de mes, o que tenemos un problema grave en nuestra casa, o que tenemos un problema que nos parece tremendo, personas como David y Roberto nos recuerdan la suerte de vivir en esta parte del mundo y la necesidad de que haya personas comprometidas, personas comprometidas con la verdad. El periodismo es eso, es lo que nos hace libres, el periodismo de verdad, el periodismo que no teme a nada más que a la mentira, que no trabaja para el poder, que no trabaja para quien le puede facilitar las cosas, sino que trabaja para los más débiles, para los más vulnerables, para los que más lo necesitan. Este premio nace de la desgraciada muerte de dos amigos y nace a las puertas de un tanatorio después de hablar con algún amigo de Roberto que me dijo, cuando hablábamos sobre la posibilidad de hacer esto, que ellos no quisieran verse separados tampoco en el premio, por eso lleva el nombre de los dos. Este premio va a reconocer, a partir del próximo año, los mejores trabajos de cine documental, sobre todo de aquellos que se hacen en zonas de conflicto, zonas de catástrofe, en zonas de riesgo. Es un premio que nace para reconocer ese valor y, sobre todo, para perpetuar en la memoria de todos ese esfuerzo y ese trabajo. Hoy quiero agradecer muy especialmente a los padres, a los hijos, a la mujer, de estos dos periodistas que nos acompañan aquí y quiero decirles muy especialmente a sus hijos y a sus padres que no ha sido en vano, que todo este trabajo, que toda esta entrega nunca, nunca es en vano, que pelear por la libertad, que pelear por los más débiles es lo que de verdad nos hace eternos. Muchas gracias por estar hoy aquí y muchas gracias a David y a Roberto.